En Candelaria este sábado 8 de febrero a las 20 horas en el barrio San Cayetano de Candelaria se va a inaugurar un centro cultural, un espacio que es un centro de formación artístico cultural. ¿Cuáles son las actividades que va a ofrecer el centro? Talleres, principalmente talleres de teatro, música, un poquito de todo lo que tiene que ver con la actividad cultural desde lo más tradicional a coro, por ejemplo, y teatro a algo no tan tradicional como circo. Y después lo que tiene que ver con oficios, manicuría, peluquería, un poquito de todo. La idea es hacer algo amplio. Bien, ¿cómo va a ser la noche de la presentación? ¿Va a haber un show, un acto? Va a haber una pequeña presentación, un pequeño acto de presentación en que vamos a presentar al cuerpo de profesores frente a autoridades locales, a toda la gente de Candelaria. Esperemos que sea con toda la gente de Candelaria. Y después un pequeño espectáculo con los profesores, es decir, que van a mostrar justamente su arte a los profesores. Bien, para informar también, ¿cómo van a ser estos talleres? ¿Van a tener un costo? ¿Van a ser gratuitos? Van a tener un costo muy accesible teniendo en cuenta los costos hoy por hoy de lo que es talleres artísticos y demás. que tiene por finalidad principalmente mantener el lugar, la estructura del centro cultural. Bien, bueno, invitamos a toda la gente que participe. Todo el mundo, de Candelaria, Garupá, Posadas, todo el mundo que se quiera acercar está invitado. También autoridades, todo el que quiera acercarse es una invitación abierta a todo el mundo. Gracias. Gracias.